Buenas a todos y bienvenidos a una nueva grabación de League of Legends Ayer les habré subido una partida con Miss Fortune full AD Me olvidé de terminar de decirles la build era... Creo que iba a ir robo de vida o algo por el estilo Y lo iba a completar con dos ítems de letalidad Iba a ser 50% de crítico, 50% de letalidad más o menos en la build Porque iban a ser dos ítems de letalidad, dos ítems de crítico y lo demás de velocidad de ataque En runas no llevaba velocidad de ataque, llevaba celeridad y AP Y en esta van a ser las mismas runas, son las que tienen ahí abajo Y además que la vamos a hacer un pelín híbrida por el tema de daño híbrido Porque tenemos a una sir y le viene bien que no sea el único... Bueno, no es el único porque tenemos una Lilia, está bastante fuerte en el meta Temas, problemas, el Teemo puede one shotear, el Pantheon puede one shotear La Zaira puede one shotear, la Tristana puede one shotear y la Camille en el late one shotea Así que como AD Carry nos tenemos que quedar un poco por atrás Un poco atrás A Lilia le molestan mucho los SS directos Así que vamos a ver Y estoy farmeando pase donde salga una skin muy bonita La voy a conseguir porque me han estado dando mucha esencia naranja Y vamos a ver Ah, por cierto, es segunda prueba que hago con el filtro de visión Del Wild Rift Ahora se ve un poquito mejor porque lo volví a cargar Porque no se había llegado a cargar la anterior Son estas fallas que ven aquí Son la propia carga del Wild Rift Así que eso El Teemo se puso ahí para hacer de Ward viviente Así que Creo que lo podemos A ver El Teemo está metido aquí Nada, se lo marco pero bueno El Teemo está quieto aquí Nomás le digo Yo te digo a ti No les van a hacer un invade No, bueno, no sé Si entran, entran por atrás Así que eso Por cierto, este muchacho es el de la partida anterior El que vieron Supuestamente en el canal Y nos vamos La Giles hace Un lindo leash Porque los deja menos del 50% de la vida En otras líneas en top no se puede hacer eso Porque llegas tarde a los niños A los niños estos Y me cago en tomen Estoy un poco leardo En farmear otra vez con Miss Fortune No juego Miss Fortune Desde que rankeaba Hace unos meses Así que Está bien Nada, ahí tiré la habilidad Para ver si la Zaira Se adelantaba un poquito más Y Nada Esta parece que tira Las habilidades al aire Tiene la misma skin De Zaira Exactamente la misma skin De Zaira que yo Así que Bueno No tienen curación En 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 el team Así que Si tiene curación La La bicha esta Para Vale Esto es lo que quiero sacar Yo con la E Porque las plantitas de Zaira Son muy molestas A la hora de Cualquier cosa Y ahí le pegué Eso está súper bien Con Con Miss Fortune Que La bala rebote Y el rango sea exagerado Pero Hay que ver No funciona Al 100% De las veces Y cuando matas Un minion Según un amigo mío Que eso no lo leí Hace más daño Así que En fin Hace más daño Si mata al minion Que tienes enfrente Y después Pega el rebote Ni idea Voy a gastar Mucho maná En esta partida Por lo que les dije Anteriormente Y Esto no me beneficia En nada Vale Como pueden ver Se me va el maná Muy fácil Así que Va a ser otra perla Regeneración De maná Eh Y tratar de Envocar un poquito Más de básicos Tengo cosechita Ahí atrás Pero no sé Si la voy a alcanzar A conseguir No me hagas esto Con los minions Por favor Porque Si ustedes se fijan Yo no estoy quiteando Con tecla Estoy quiteando Con mouse Y Si me hace eso Se me jode un poquito La oleada Lo hacía la anterior Sabe O sea Sé que piensa Que está ayudando Pero Nada Lo único que quiero es Eso Vale No sabe que me tire el curar Y nada Ahora tengo Cosechitas gratis De free Así que ¿Dónde? Ah vale Me paro de atrás Porque me están avisando Que hay JG Vale Esta muchacha No se pudo haber curado Vale Lo sabía No me diste la cosecha ¿Por qué? Vale Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi El tema del Del pantheon Vale Me estoy alcanzando Los mil de Eh Perfecto Yo con el tema De la cosecha Ya saben que Si no consigo Nada en línea Aunque Bueno Creo que la mata ¿No? No Aunque No consiga Kills en línea Con el simple tema De Procrear cosecha Que al final Si las voy a conseguir Por el estilo De juego que tengo Y tal Me sirve muchísimo No se ¿Quién me está? Ah vale Tiene tres semanas Si quiere Vackear ¿Qué? Vale Si se quiere ir No se si está viendo El directo Pero si se quiere ir Que se vaya por Este es oro Así que Bienvenido sea Quiero ver si puedo Tener suficiente Maná para la E Vale ¿Cuánto cuesta Esto de maná? 80 de maná Me lo voy a maizear Una vez Y esto Vale Otra cosechita más Si me pierdo Esa es Vale No quiero que le meta El stun La La Zaira Vale Listo Pues eso Tengo 1300 De oro Espadón La E Tiene que Vackear Me gustaría Que vackee Ahora por el tema De De los tiempos Pero Tiene pinta De que no Creo que lo está Haciendo porque Sabe que tiene R Pero Vamos a ver Salió dragón Si Salió Tiene 29 Minions El panteón Y la Liria 39 Y yo Con respecto A la Le voy Ganando Por 6 Minions Una Oleada De Diferencias Es Mucho Vale Fuck Así Ir No Asir No Está el timo Por allá Está el timo Escapando Vamos a cortarle El paso Con la Lilia Así que Bien No va a saltar Va a tratar De ejecutarse Acabo de pisar Una zeta Toda rancia Y Se murió Se Pues nada Me vuelvo para mi línea No Voy a ir por Por mid Porque Quiero No sé Por qué El timo Tiró Para arriba Pero Son 10 de orito Esto Lástima Que perdimos Tanto tiempo Aquí La tristana No sé Si tiene Espadón No sé Cómo Hizo Para Farmear El Espadón Pero Bueno Está el 99% De la R La H Vale Empecé Mal La Wilt Me mató Maldita Zaira No Hija No No Que hay una Zaira Detrás de ti Mija Va El Vale Nada ¿Pudieron? No No pudieron Vamos a ver Qué sacamos De ahí Lástima Que yo no Fuera 6 Y Lástima Que el H se tiró Para adelante Tan rápido Tiene Letalidad Y está Con poca Vida Ya va a la mitad De la R Cuando vuelvo a línea La voy a volver a tener Y tenemos otra oportunidad El tema es que Estar solo en línea No sé por qué Se demoró tanto La Haya Porque No sé por qué Cómo hizo Para demorarse tanto Si Vaqueó Y yo tuve tiempo De Ir desde la top Prácticamente Y a mí me va a costar Un poco No sé qué está pasando Ahí arriba El timo ¿Qué pasa con el timo? Lo bueno Es que sé Que la La tristana Mete mal El combo Del salto Eso puede estar bien Para mí La Haya Tiene R Nada Bueno Si tira la R Matamos a alguien ¿Dónde tenemos el set? Nosotros Vale 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 La cosecha Ya mete Si Le pega la R Justo adentro Creo que la matamos Igual Porque está Porque está poca vida Alasaira También Porque yo ya Tengo AD suficiente Está el panteón Me quiero llevar A la tristana Ese es el tema Muerta Y muerta Pues listo Y ese es el combo Parece ser Me gusta El tema De De que no me esperaba Para nada Eso Pero Bueno No está El tema es ese guardia Ahí atrás Que va a joder Bastante Me voy a empezar A hacer sablepistola En cuanto pueda Va a ser 30% De crítico 50 y 50 El tema es que No hay otro Ítem Que dé API daño Así que Si Pero me puedo Hacer el De Veremos Si Me mata Alasaira Genial Listo Vino al panteón Y no podemos Hacer nada Contra eso Prácticamente Pero Bueno Ah Igual Están haciendo Cosas en la top Así que Nice Quiero esto Vale Y esto Con esto Me quedo muy Estable Y Velocidad de ataque Creo que me escribieron A mi A ver Te lo marqué Quise Si Le digo Le digo Que igual No salía Porque Vi al panteón Que tiró La R Desde arriba Saben Y Vale Ya sé En que otra cosa Puede ir AP La R Tiene R Y yo tengo R Ahí va Muerto Y La Zaira Falta Lo bueno Es que el combo Este Cuanto más tiempo Pasa Es más Asqueros Ojo No sé Si la Camille Vendrá Por acá Ahí va Le lanzó El panteón Lástima Ahí Necesito Esto Y Para esto Necesito Esto ¿Cómo van? Van súper bien Bien ¿Qué se gana el dragón? Voy 2 3 Pero Es un 2 3 Sagridulce No sé Nada Esto me lo deshago Porque por alguna Extraña razón El espadón Solo da 100 Extraño Pero La Ulti Escala Con Hay daño Mágico La ulti ¿Qué es esto? Cada dole Golpes Críticos Ah Ahora entiendo Varias cosas La E En serio Meté 140 De daño Todos los ticks No es un daño Má Pero El tema De las plantitas De las airas Se va a notar Así que Nice Y el tema De poder farmear Con la E No Agitar los minions Está bien Listo No es la misma Cantidad De daño Pero Es un daño Híbrido Que se Agradece Y Nada Estoy igual Shoteando gente Con la ulti Aunque parezca Tonto Tenía que Pasar O darle La kill A la H Y creo que En este dúo Es peor La H Una H Fedeada Que yo No sé si Está El Pantheon Vi algo Recién Pero No puede ser Tiro esto Por aquí Lástima que Tiro la ulti La H Y La tiene Nada Prácticamente Así que No puede Escapar De eso No Uff Eso es lo que Me molesta Que La Zaira Te agarra Prácticamente One shot Con estos Dúos Es Quien tira Primero Las Nice 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 Uff Metí mucho daño Ni sé lo que pasó Ahí Yo vi que apareció Aparecieron Todo Shishi Yo vi que aparecieron Todos los enemigos De la edad Y yo disparaba Y Por todo lo demás Che No anda el chat Del Twitch O como Está lleno de gente Y bueno Chishi A la H Que se está Portando Super bien Perdón Si le pega El micro El rugedo Del pase Está Mata Barón Nashor En equipo Ay la verga Tres partidas Llave Geste Con 10 puntos Más Y todo Lo del pase Del TFT Que no es pase Del TFT Como tal Pero ¿Cuándo está El pase Del TFT Macho? Es que ya Ya Pase Del TFT 1290 y pico Está carísimo Para lo que es Está caro Nada Tengo La grabación